Y la verdad que mucha bronca, creo que no supimos mantener el... Cuando tuvimos el representado a favor, nos ordenamos un poco y se nos vinieron. El equipo cayó en su nivel en la parte complementaria, ¿por qué? Creo que en segundo tiempo perdimos el medio, empezamos a estar imprecisos y ellos lo supieron hacer valer. Se perdieron tres puntos importantes para cortar distancias con Doxud y con Bracetegui. Sí, la verdad que sí, muy fastidiosos, enojados por eso. Tieron una linda oportunidad para seguir contando, ya que sabemos, acaban de enterar que Doxud perdió. Mucha bronca, pero bueno, en el lado positivo que perdieron y todavía estamos con la malemática que es posible. Estas son las oportunidades que no hay que desaprovechar. Sí, la verdad que sí, porque creo que ellos no generaron, fueron por errores nuestros, descuidos nuestros y así llegaron a los lugares. Recién el técnico decía que los puntos que se pierden locales hay que ir a buscar los visitantes. ¿Hay que ganarle a Armenio el sábado? Sí, como te dije en otras ocasiones, partido a partido vamos a tratar de ganar en todas las canchas. Cuando no se puede ganar hay que sumar, pero hoy era una linda oportunidad para sumar de a tres. Gracias.